Bienvenidos todos a esta presentación del Día Mundial de la Diabetes 2020. Mi nombre es Astrid Mataisi, soy dietista y educadora de diabetes para Nuevo Nordisk. Y tengo hoy el placer de introducir la próxima presentadora. ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto azúcar se encuentra en sus bebidas favoritas? Bueno, nuestra próxima presentadora, Fátima Tobar, está aquí para destacar las diferencias entre los azúcares naturales y los azúcares añadidos en las bebidas. Fátima trabaja con el programa SNAP-Ed de la Universidad de Rhode Island. Ella está aquí hoy para ayudarnos a elegir opciones de bebidas más saludables. Si en algún momento durante la presentación tienen preguntas, por favor escríbanla en la sección de preguntas en su pantalla. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a comenzar con compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla bien? Sí. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén pasándola bien, que estén saludables en su casa. Mi nombre es Fátima Tobar y soy educadora de nutrición comunitaria en el programa SNAP de la Universidad de Rhode Island. El día de hoy vamos a aprender cómo tomar decisiones más saludables y informadas al respeto de las bebidas que bebemos. Aquí está nuestro esquema para hoy. Primero, hablaremos sobre las diferencias entre azúcares naturales y agregados. Luego, haremos una actividad llamada piensa en lo que tomas. Luego, aprenderemos cómo entender el porcentaje de valor diario en una etiqueta nutricional y hablaremos sobre las bebidas GO, SLOW y WOW. Al final, dejaremos tiempo para unas preguntas. Antes de continuar, nos gustaría informarles que no conocemos su historia médico personal. Por esta razón, no podemos responder ninguna pregunta médica. Siempre busque el consejo de su médico o otro proveedor de salud calificado con cualquier pregunta que pueda tener al respeto de una condición médica. Bueno, comenzamos. Ahora, el azúcar. El azúcar es un tipo de carbohidrato que le da energía al cuerpo. Hay dos tipos de azúcar. Azúcar natural y azúcar añadido. Algunas de las bebidas de las que vamos a hablar hoy tiene uno o ambos azúcares. El azúcar natural se encuentra en frutas y productos lácteos. El azúcar que se encuentra en la fruta se llama fructosa. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Y el azúcar que se encuentra en la leche se llama lactosa. Bebidas como jugo 100% natural y leche baja en grasa no solo contiene azúcar natural, sino que también tiene vitaminas y minerales que mantienen nuestros cuerpos sano y fuerte. No necesitamos limitar el azúcar natural de la misma manera que debemos limitar el azúcar añadido. Ahora, en esta pantalla podemos ver un paquete de azúcar en la esquina a la derecha. Esto representa azúcar agregada. Azúcar añadido se encuentra en productos de panadería, en dulces, en bebidas endulzadas con azúcar. Y demasiada azúcar puede conducir problemas de salud dental. También otras enfermedades de mayor riesgo, como enfermedades cardiáticas, obesidad o la diabetes. Un paquete de azúcar agregada o una cucharadita de azúcar agregada es igual a 4 gramos de azúcar agregada. Veamos el promedio en los Estados Unidos. Adultos consumen 77 gramos o 20 paquetes de azúcar, como pueden ver en la pantalla en la izquierda. Esto es al día a través de los alimentos que uno come y las bebidas que uno bebe. Pueden estar pensando en casa que esto parece mucho. Los niños, adolescentes y mujeres deben limitar los azúcares agregados a 6 cucharaditas. Así como miran en la pantalla. Pero los hombres deben limitar los azúcares agregados a 9 cucharaditas por día. Ahí aparece en la pantalla. Así que vamos a ver cómo podemos reducir nuestros números de azúcar agregada hoy. Veamos algunos ejemplos de etiquetas de nutrición. Comenzamos con esta. Esta etiqueta de información nutricional es para jugo 100% natural. Contiene 36 gramos de azúcar con 0 gramos de azúcar agregada. Aquí podemos darles cuenta a la pantalla. Para saber cuántos paquetes de azúcar es igual a 36 gramos, necesitamos hacer un poco de división. Aquí puede ver la calculación en la pantalla. Vamos a comenzar con esta ecuación. Empezando con el total de gramos de azúcar que está presente en este paquete. Recuerda que dijimos que era 36 gramos. Ahora, 36 gramos dividido por 4 gramos por paquete de azúcar es igual a 9 paquetes de azúcar. Pero recuerde que esto es azúcar natural. Ve ahí en la etiqueta que dice 0 gramos de azúcar agregada. Y por eso es este producto 100% azúcar natural. Así que no solamente el jugo 100% tiene azúcar natural, pero recuerde que este jugo tiene vitaminas y minerales que la podemos ver aquí mismo en la etiqueta nutricional. Asegúrese en la tienda de siempre buscar en la etiqueta el número 100%. También verifique los ingredientes para asegurarse de que el único ingrediente sea el jugo de fruta. Es muy importante recordar que aunque esto es jugo natural, tiene que limitarlo a 4 a 6 onzas al día para los niños y también para los adultos limitar a una taza. Recuerde que la fruta real entera es mejor porque aporta las vitaminas, minerales y la fibra. Veamos ahora otro ejemplo de una bebida que tiene azúcar natural como esta, pero también azúcar agregada. Aquí en la pantalla podemos ver el ejemplo de leche con chocolate bajo en grasa. Tenemos la etiqueta de nutricional aquí mismo. Y esto también es igual para otra leche con otros sabores populares. Aquí en la pantalla podemos ver que esta etiqueta presenta 52 gramos de azúcar en total, pero también tiene 32 gramos de azúcar agregada. Entonces aquí los preguntamos si hay 52 gramos de azúcar en total y 32 gramos de azúcar agregada, ¿cuántos gramos de azúcar es natural en este producto? Para solucionar este problema, vamos a restar los 32 gramos de azúcar agregada a los total de 52 gramos y eso los lleva a 20 gramos de azúcar natural. Este azúcar proviene directamente de la vaca. Recuerda que este producto tiene azúcar natural, la lactosa, que recuerde que vimos antes. Sin embargo, el chocolate agrega 32 gramos de azúcar agregada o 13 paquetes de azúcar en total. Observa que aquí es una combinación de azúcares naturales y agregadas. La leche con chocolate es una gran fuente de calcio, vitamina D y proteínas, pero tiene bastante azúcar agregada. Si su familia disfruta de la leche con chocolate, sería una mejor opción comprar la leche ya natural y un jarabe de chocolate en la tienda. Así, usted controla la cantidad de jarabe de chocolate que le agregue a su leche natural. Veamos un ejemplo ahora de una bebida que tiene todo azúcar añadido y ningún azúcar natural. En la pantalla pueden ver hoy la etiqueta de información nutricional de esta lata de refresco de 12 onzas. Puede ser conocido popularmente como la soda. Si se da cuenta en la pantalla, este paquete de soda de 12 onzas tiene 40 gramos de azúcar en total. Todo el azúcar es azúcar añadido. Eso sería 10 paquetes de azúcar agregada. Si se da cuenta en la lista de ingredientes abajo, hay una palabra que dice High Fructose Corn Syrup. Esa palabra en inglés es una manera elegante de decir azúcar. Esta lata de refresco de 12 onzas es una mezcla de agua carbonada, azúcar, colorante caramelo y no contiene vitaminas ni minerales. Además, la otra flechita les enseña que esta cantidad de soda también lleva cafeína. Y la cafeína es como energía falsa. Puede hacerlo sentir con energía durante un corto periodo de tiempo, pero pronto se acaba. Después de beber solo una lata de esta soda, los niños, adolescentes, mujeres y hombres estarían por encima de la gesta recomendada de azúcar. Si solamente está buscando una bebida con carbonación, pruebe una agua mineral que ya tiene los sabores naturales o puede aprobar agua sin azúcar y agregue su propia fruta que tendrá en casa. Puede ser fresas o arándanos, lo que usted tenga a mano. Una buena forma rápida de saber si una bebida tiene un alto o bajo contenido de azúcares añadidos es mirando el porcentaje de valor diario de una etiqueta nutricional. El porcentaje del valor diario le indica el porcentaje de cada nutriente en una sola porción, en comparación con la cantidad diaria sugerida. Esto nos lleva a una regla llamada 5 y 20. Esta regla se puede usar al buscar alimentos para tomar decisiones más saludables. Si es 5% o menos, se considera un nutriente bajo. Pero si es 20% o más, es un nutriente que lo consideramos alto. Por eso es muy importante elegir alimentos bajos en azúcar añadidos. Nuevamente, un recordatorio de cuando usted lea su etiqueta de nutrición, siempre busque por ese porcentaje de valor diario y que sea más cercano al 5% o menos. Ahora, veamos unas imágenes en la pantalla y estas pueden hacer unas bebidas populares que usted puede ver en la tienda o en su casa. Lo que hace algunas de estas bebidas más saludables que otras es la cantidad de azúcar agregada que contienen. Las bebidas con alto contenido de azúcares añadidos nos hacen sentir lentos y lentos mientras que otras son ricas en vitaminas y minerales y mantienen nuestros cuerpos hidratados y saludables. Una excelente manera de ayudarlos a guiarlos en la elección de bebidas saludables es categorizar estas bebidas en categorías según lo saludable que sean para nosotros. Comencemos con nuestras primeras, Go. En la pantalla puede ver que está en verde nuestras bebidas Go. Estas significan son bebidas que debemos de tomar todos los días. Nos mantienen hidratados y proporcionan a nuestros cuerpos vitaminas y minerales. Estas serían bebidas que no tienen azúcares agregados. Y estas son el agua, jugo 100% natural y leche bajo en grasa. Son las bebidas más saludables para nuestro cuerpo. Veamos la próxima categoría juntas. Esta se llama Slow. Y estas son las bebidas que podemos tomar algunas veces. Nos mantienen hidratados y proporcionan a nuestros cuerpos algunas vitaminas y minerales. Pero recuerde que también tiene azúcar agregada. Estas serían las bebidas deportivas, las bebidas de jugo de 10% y la leche con chocolate bajo en grasa. Son las bebidas que consideramos lentas. O en inglés, slow. O en inglés, slow. El té endulzado. El té endulzado. Las bebidas energéticas. Y el café con crema y azúcar. Y el café con crema y azúcar. Son las que consideramos wow. Pero si se dan cuenta, los faltó una categoría. Estas las consideramos no y son en particular para los niños. Tienen un alto contenido de azúcar y cafeína añadidos y pueden ser peligrosos a largo plazo. Las bebidas energéticas y el café se clasificaron como bebidas no para los niños porque no son saludables para ellos en ninguna cantidad. Los adultos sí pueden tomar de estas bebidas, pero recuerde que también tienen altas cantidades de azúcar y lo pueden consumir a su propio riesgo. Seamos más conscientes de los tipos de bebidas que estamos tomando y tratemos de elegir más bebidas go. Y para recordarle, son el leche, agua y el jugo. Ahora, repasemos dos bebidas populares y veamos cómo podemos hacerlas más saludables. Comencemos con el café. El café, yo sé que muchos dependemos en la mañana para despertarlos y no hay nada malo de un adulto tomando una taza o dos de café al día. Solo tenga en cuenta cuántas tazas de café toma cada día y qué se le regala su taza de café. El café negro por sí mismo no tiene azúcar. Sin embargo, es la cantidad del azúcar que le agregamos, el jarabe, la crema y las leches con sabores que ahí es donde cuando el azúcar realmente empieza a sumar. Trate de preparar su propio café en casa y agregue sus propios ricos sabores a su café. Unos ejemplos pueden hacer canela, cardamomo, extracto de vainilla o nuez moscada. Puede ser creativo. Al hacer su pedida en la tienda, también puede pedir un tamaño más pequeño. También puede elegir opciones de leche bajo en grasa en vez de leche entera. Y también puede pedir su café sin azúcar en lugar de la crema para reducir el exceso de grasa y calorías. También recuerde que puede reducir las bombas de azúcar con sabores que también aporta altas cantidades de azúcar a su día. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí las bebidas deportivas. El mejor momento para beber una bebida deportiva es cuando hace ejercicio por 60 minutos o más. O cuando esté recuperando de un virus y no puede retener ningún alimento, pero necesita algunas calorías, vitaminas y minerales. Tenga en cuenta que el agua de coco sin azúcar también es una buena alternativa porque también los aporta electrolitos. Si simplemente tienes sed, una excelente opción de go sería el agua. Y si todavía quiere un poco de dulce, agregue su fruta favorita. En conclusión, los mensajes finales incluyen, beba las bebidas go con más frecuencia. Y para recordarles, esa es el agua, leche bajo en grasa, jugo 100% natural. Pero recuerde que aunque esto es azúcar natural, una persona con diabetes tiene que tener cuidado con la cantidad que está teniendo. También es una buena práctica limitar el jugo 100% natural a 4 a 6 onzas al día. Limite las bebidas con azúcares añadidos. Y esas son las bebidas wow que vimos antes. También tenga en cuenta la cantidad que está tomando. Siempre recuerde de beber agua cuando pueda. Y de último, elija alimentos bajos en azúcares añadidos. Recuerde de buscar el porcentaje del valor diario más cercano al 5% o menos. Bueno, eso los lleva a la final de la presentación hoy. Gracias por acompañarme. Aquí en la pantalla puede ver mi correo electrónico si quiere mandarme otras preguntas. O para revisar nuestra página de internet para recibir más recetas, videos y consejos. Y también vamos a poner en el mensaje abajo un folleto que platica de las calculaciones que hice yo hoy. Para que en casa puedan averiguar cuántos paquetes de azúcar hay en sus favoritas bebidas. Muchísimas gracias, Fátima, por esta presentación tan interesante y educativa. Quiero recordarle a todos los participantes que pueden entrar sus preguntas en el chat para que Fátima las pueda responder. En este momento no tenemos ninguna pregunta. Y recuerde que también puedes seguirlos en otras redes sociales. Tenemos un Twitter, Facebook, Instagram y como dije antes, nuestra página de internet. Incluso nuestra página de YouTube tiene muchos videos de recetas para compartir con sus familias. Fátima, una de nuestros participantes, dice, excelente presentación. Muchas gracias. Gracias por compartir el tiempo hoy. Pues creo que eso es todo por hoy. No veo ninguna otra pregunta. Quiero de nuevo darte las gracias, Fátima. Y que todos continúen teniendo un bellísimo día. Muchas gracias por invitarme a esta presentación hoy. Fue mi placer venir a compartir esta información con todos ustedes.